Hola amigos y amigas de Secretos de Vida y Salud El día de hoy estaremos preparando una potente mezcla que nos ayudará a llenar nuestro pelo de vida Si, a base de aloe vera Bueno, si quieres saber como se hace Bueno, continuamos al video Bueno, aquí tenemos los ingredientes que estaremos utilizando en el video del día de hoy Vamos a utilizar Un nuestro champú que usamos naturalmente siempre Y una pequeña penca de aloe vera Bueno, a continuación retiraré El cristal del aloe vera Que es lo que vamos a utilizar Para nuestro remedio Este remedio de aloe vera Es muy efectivo para las mujeres Con el pelo maltratado Si, si tienes el pelo maltratado Este es tu remedio Coméntame aquí debajo Si vas a utilizar este remedio para tu pelo maltratado Y coméntame De que país me estás mirando Bueno, como vieron Es muy fácil retirar el cristal Sin desperdiciarlo Bastante fácil lo puedes hacer desde casa Ahora, lo que haremos Ahora, lo que haremos es Triturar O en pocas palabras Machacar estos cristales de aloe vera Si, los vamos a machacar Para poder introducirlos y mezclarlos con nuestro champú Esta mezcla Tienes que tener presente Que debes dejarla 15 días en reposo O sea, a tu champú Debes echarle esta mezcla Y dejarla 15 días Si, en reposo Para que el champú Pueda absorber Absorber Todos los nutrientes Y beneficios Que tiene el aloe vera Para el pelo Bueno Machacamos bien El aloe vera Lo haré con este Con esta herramienta Que tengo acá Ustedes lo pueden hacer De diferentes maneras Desde casa Si Bueno Como ven en pantalla Ya tenemos El aloe vera Totalmente triturado Esto es Para que pueda Entrar De manera efectiva En nuestro champú Si Pero antes de introducirlo En el champú Yo saqué un poco Del champú Lo eché en esta vacía Para así Mezclarlo fuera Primero Y después Introducirlo dentro Y batir bien Bueno Aquí lo tenemos Ahora vamos a Batir bien Para después Introducir En nuestro Champú Favorito Es bueno Que recuerdes Que debes de tener Un champú Que no contenga Bastantes químicos Mientras más natural Tu champú Mejores serán Los resultados Debes aplicar En tu pelo Esta mezcla Durante una hora Y dejar reposar Después que repose Bueno Retiras con abundante agua Verás que la consistencia De tu pelo Inmediatamente Al utilizar Esta mezcla Va a cambiar Por los grandes Beneficios Hidratantes Y rejuvenecedores Que tiene El aloe vera Para el pelo Si La planta De la juventud Así le llaman Al aloe vera Lo podemos utilizar Para el pelo Para la cara Y para muchas cosas Y para muchas cosas Más En la salud Pero Para el pelo Es bastante especial Porque llena De volumen De vida Tu cabello Y te ayudará Con las puntas Quebradizas El pelo débil Y el cuero cabelludo Débil Y maltratado También Bueno Mezclamos Bien Para luego Dejar reposar Durante Unos 15 días Esta mezcla Si Así es Dejar reposar Durante 15 días Coméntame Aquí debajo Si vas a utilizar Esta mezcla Suscríbete A mi canal Activando La campanita Para así Poder saludarte En las próximas Ediciones Coméntame Coméntame De donde me estás viendo Y un corazoncito azul A continuación Pondré en pantalla Los saluditos De las personas Que compartieron Conmigo En el video anterior ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!